Tras permanecer en delicado estado de salud luego de recibir un disparo en su cabeza, falleció en las últimas horas en un centro asistencial de la capital del Cesar, Brainer David Polo Castro, de 21 años, quien fue atacado el pasado 14 de noviembre en medio de una riña registrada en el sector de Nando Marín, aquí en Valledupar. Un joven identificado como Brainer David Castro Polo, de 21 años, murió la noche del viernes en la clínica de alta complejidad del Caribe de Valledupar, luego de haber recibido un disparo con arma traumática en la cabeza en las torres de Nando Marín, en hecho ocurrido el pasado 14 de noviembre. De acuerdo con las primeras informaciones, Castro Polo se encontraba en la etapa Mis Muchachitas y en medio de una riña resultó lesionado, por lo que fue auxiliado siendo llevado a un centro asistencial en donde pasó seis días luchando por su vida, pero finalmente no aguantó. CNC Valledupar conoció que ya está identificado el agresor. Ante tal situación, las autoridades dieron inicio a las investigaciones pertinentes y posteriormente peritos judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, llevaron a cabo la inspección del cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!